Bueno, aquí siendo un poquito de flojera, pero pues también pensando que ya es tiempo de hacer algo de la colección de rock mexicano a su más tradicional estilo, ¿no? Así es que ahorita que estamos buscando aquí algunos materiales para escuchar, pues sí, yo creo que sería bueno hacer algo. Así es que para no buscarle tanto vamos a hacer algo de los discos aparecidos en 2022. No son ni los mejores ni los peores, pero sí algunos discos aparecidos en el 2022. Así es que amigos, chequense este video y dejen en los comentarios cuál de estos discos es el que más les gustó o cuál es el que más quieren tener. Empecemos entonces. Bienvenidos sean a Colección Rock Mexicano 2023. Ya en otros años se ha hecho. Quienes sean nuevos en el canal, bueno, les explico así rápido. Soy coleccionista de discos desde que era muy chaval. Entonces, por eso he acumulado mucho a través de los años. No soy un gran experto, sin embargo, me atrevo a hacer revisiones de materiales que conozco. Materiales en físico en diferentes formatos. Ya sean cassettes, ya sean videocassettes, sean vinilos, CDs, lo que se deje, lo que se preste, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de algo. Un mes que aparecieron en el año de 2022. A ver qué les parece esta pequeña selección que hice para ustedes. Lo primero que les voy a presentar es este disco de Pueblo Nuevo, que está fechado como 2021. Pero todavía por los retazos y rezagos de la pandemia es que el disco apareció realmente hasta 2022. Así es el amor en mi vida, una muy buena canción. Blues del Universo, Ciudad de las Nubes, Blues Consolador, Cuento de Nunca Acabar, Don't Look Back Baby, que tiene video, Incertidumbre, Oye, Escucha, No, Sin Buscar Nada, Solo Quiero Estar Contigo, Te Voy a Enseñar, Yerba Mala. Lo nuevo es el primer grupo de rock creado en Santa Fe. En la actualidad ya son otros los integrantes, ¿verdad? Porque los originales, desgraciadamente, ya fallecieron. Pero, más sin embargo, lo que es el buen Juve, junto con Sergio y el otro valedor que se me va de la batería, bueno, dice aquí que es Dan Jete, pues se hacen cargo de seguirle dando vida a esta banda, que es una especie de power trio que si no los han visto en directo, la verdad están perdiendo de una muy buena agrupación. La verdad es que hay calidad en su ejecución musical, hay calidad en sus letras. Yo pienso que esta es una banda de esas que no se deben de perder para nada. Y este es su tercer material, el cual está muy, muy bueno también. Si se pueden hacer de él, pues apoyan a la banda, ya que estas producciones son independientes y pues la producción de estos materiales viene de sus bolsillos, ¿no? Entonces, yo sí los invito a que disfruten de estas buenas rolas, de un grupo que hace canciones originales. De repente en sus tocadas sí se avientan uno que otro cover, pero no abusan de ello, ¿verdad? Sin embargo, les digo, aquí en sus materiales, pues sí presentan rolas originales. Pueblo Nuevo, Cero, Iván, Tres. A continuación les presento el más reciente material de Alma Callejera, titulado Droga, Sexo y Rock and Roll. Este es un material independiente, aunque me parece que fue grabado en el quiófano, donde se graban todas las producciones de discos y cintas Denver. De hecho, cualquiera pensaría que es una producción de Denver, por el estilo, el formato que tiene, ¿no? Que últimamente ya están agarrando. Este es Alma Callejera, pues bueno, a mediados de año nos sorprendieron con este disco. Incluso también hicieron una firma de autógrafos en el tianguis cultural del Chopo. Es más, no hacenles el cuento largo. Esta copia, pues bueno, si se dan cuenta, pues también está autografiada. También tuve la oportunidad de verlos un par de veces. Vinieron acá por Tacubaya en mayo, me parece. Y después en algún otro toquín, por ahí me los encontré. De hecho, a finales de diciembre también hicieron una presentación oficial en el Rock 2000, si no me equivoco. Y también la grabación de un video. Yo no puedo asistir, bueno, me queda bastante lejos y además trabajo. Este Droga, Sexo y Alcohol contiene temas como mi rock and roll, donde te has ido, quiso volar, ebrios de amor, ya no hay nada, ya no quiero verte, Droga, Sexo y Alcohol, Girando las Estrellas, Quiero Ser Rible, Pasaron los Años y Vivir la Vida. Este tema, el 6 de Ya No Quiero Verte, es un tema dueto con Toño Lira. Algo que pues es también bastante interesante. Si ya conocen a esta banda, pues este disco está muy en su estilo. Aunque sí me atrevo a decir que con las guitarras un poco más afiladas y un sonido más rico en comparación con otros materiales anteriores. Se los recomiendo ampliamente. Por ahí, pues ya saben, ya no es tan difícil como antes, de que veías el disco y había que ir a buscarlo y a ver a dónde lo vendían. Ahora pues ya con buscarlo en YouTube o en las redes sociales de las mismas bandas, pues ya pueden disfrutar de algunas de las rolas y pues ya si les gusta, pues ponerse en contacto con ellos mismos para comprar los materiales. Este es también un material que es realmente nuevo, nuevo, ya que se grabó, si no me equivoco, en el mes de noviembre. Y miren, ya para diciembre ya está listo. Me atrevo a decir que tal vez fui uno de los primeros en comprarlo. Javier Hernández, el vampiro, en los baquetazos. Jorge Castro y Juan Carlos Gutiérrez Pérez, en el bajo. Esta banda son tres motores que, bueno, en este mes de diciembre, dieron una presentación por aquí cerca y, pues bueno, me autograferon el disco, nada más que cometí el error de agarrarlo estando fresco, el plumón. Pero bueno, ya ni modo. Tres motores presentando su disco autotitulado, igual que la banda. Tres motores con temas bastante punk, muerte o libertad, somos americanos, ratas del paraíso, infierno, metal punk, hijos de satanás, eres verdad, ni una más, policía de mierda y sangre, 10 temas punks. Ese tema de ni una más, si buscan aquí en mi canal, tengo una versión en vivo con buen audio, la verdad es que se escucha muy bien de ese tema. No se pierdan esta banda y cuando la puedan ver, tres motores, una banda que no está así en las grandes ligas, pero más sin embargo hacen las cosas muy bien. Ahí si se quieren animar con este material, pónganse en contacto en las redes sociales de la banda y pues para que lo puedan adquirir, sobre todo aquella banda punk. Según la revista Banda Rockera, esta es su banda revelación y pues bueno, está bien, aunque los músicos no son realmente nuevos, no sé, creo que ya no se respetan los conceptos de antaño para tomar a la banda revelación. No tiene nada de malo porque la banda es muy buena, pero bueno, ahí les va. Este es el debut de Patos Malditos, la banda de Eric Alaniz, ex-nex, yo que después de treinta y tantos años dejó la banda y pues ahora nos sorprende con este nuevo material. Este también aquí en el canal pues subí alguna rola y también este en el canal oficial de la banda, pues tienen todos los videos, ¿no? Motorber, mi fortaleza, toque de ánimas, Patos Malditos, patrocinador de guerra y enfermedad letal, este nos deja con ganas de más, ¿no? Yo pienso que sí les faltó echarle más rolitas, pero bueno, un material bien grabado, bastante chido, el poder de la batería de Eric es único, la verdad es que el sonido que tiene este señor es increíble. Eric Alaniz en la batería, como les decía, Rubén Saucedo en la guitarra líder, Uriel Axolotl en la guitarra y en la voz y Juan Carlos Cabrera en el bajo. Los Patos Malditos con su ópera prima, también ya están ofreciendo por ahí sus camisetas y muy buen material, ya también están apareciendo constantemente en las tocadas, espero que pronto se dejen ver por aquí en la Ciudad de México, ya que desgraciadamente no he tenido la oportunidad de verlas, aunque el disco lo adquirí directamente con ellos. Se titula Mi Fortaleza y la portada, pues yo la verdad no la entiendo, no me gusta, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Ahí si le quieren dar una oportunidad a la banda, le digo, pues no se pierdan redes sociales, YouTube, en fin, ahora es más fácil que antes escuchar música, aunque es más difícil conseguir discos. En 2022 Transmetal presentó varios materiales, pero bueno, este es un material de estudio con temas inéditos, Adiós Satanás, entonces es por eso que les vamos a presentar este. Juan Sergio y Lorenzo Partida, acompañados por Sergio Burgos y Adrián Tena, con Julio Márquez en la producción y en algunos temas aparece con su guitarra. Este, un material bien grabado, un material bien ejecutado, con las letras, dedicado a alguno de los hermanos, este, que tristemente pues falleció, firmado también aquí por este, por los Transmetal, acuérdense que ya no debo decir Transmetal, debo decir Transmetal. El apóstata, visión oscura, adiós Satanás, el camino del aliento, insignia del infierno, predicador de fuego, poder absoluto, alabanza infinita, acariciado por las llamas y el fin de nuestro pacto. En una unión de Moon Records con la más acuata, les repito, bueno, materiales que pueden adquirir regularmente, ahí en el chopo, ya como que ya está fijo del puesto de los Transmetal. Digo que algo está muy bien, porque pues están vendiendo su propio material y así conviven con los seguidores y pues miren, también se los pueden autograviar, se pueden tomar la foto, el saludito, el video y ya saben, si quieren escuchar esas rolas, pues en las redes sociales de los integrantes y del propio grupo. Ya para terminar el año, Alberto Trash Pimentel nos presenta su álbum de covers, covers en su estilo claro, un material que no aparece bajo el nombre de Leprosi, pues me imagino que para guardar una cierta distancia y bueno, este material titulado Sangre de Cristo se presentó ya a finales de año y pues contiene este tema cover ahí a los caifanes como Detrás de Ti, a la banda B8 de Argentina, a Luzbel, a El Tri, Linn and Roll y algunas bandas más del rock acá mexicano. Este, Detrás de Ti, a través de los tiempos, Pasaporte del Infierno, Sara, Chamán, Cayendo, Ansias, Adolorido, entre más te conozco, Día de Invierno, Ella saltó por la ventana y Caramelos Podridos, también son de una banda extranjera, este, que sí me acuerdo cómo se llama, pero ahorita se me está olvidando, este tema, bueno, este disco dedicado a su señora madre, por ahí aparece Alfredo Rayo, este, aquí las fotografías de las bandas homenajeadas, aquí el Maestro Lora, la banda esta de B8, en fin, les digo, pues este, temas que, bastante bien, homenaje ahí a Lalo Tex, al Charlie Montana, al Arturo Wizard, este, a Ilegales, y los últimos temas de Ilegales, Día de Invierno, del California Blues, entre más te conozco de Interpuesto, Adolorido del Tex Tex, Ansias del Sur 16, Cayendo de Vago, El Chamán del Irán Roll, Sara del Tri, Pasaporte del Infierno de Lisbel, a través de los tiempos de B8, y Detrás de Ti, de los Caifanes, este, autografiado por, por el buen Alberto Pimentel, y, pues ahí, a consideración de toda la banda, no, ustedes decidirán si les gusta, si no les gusta, yo pienso que, pues son los covers que no están, este, al estilo tradicional, no, aparte, bueno, covers, este, pues a grupos de rock, no, no a, a bandas, este, ni a baladistas, de los 70, o sea, yo pienso que es un material, bueno, está bien grabado, este, los arreglos tal vez pudieron ser mejores, no sé, o sea, es que les digo, es un álbum diferente, aunque sean covers, pero no es exactamente lo mismo, que hacen otras bandas, entonces, pues yo creo que, por eso es válido, y es un álbum, bueno, que me atrevo a, a recomendarles, ya saben, si les gusta, aquí en este canal, yo también subí, la versión de, de Sara, desde una perspectiva propia, aunque también existe, el video oficial, el cual, pues no deberían de perderse, este álbum no se va a quedar, a medias tintas, o lo vas a odiar, o lo vas a amar, así de fácil, es banda Bostic, con su nuevo material, titulado Reflexiones Volumen 1, en el cual, pues, se nota que si le hicieron casa, las críticas del anterior, se mejoró la producción, pero bastante, versiones actualizadas, como les digo, les van a gustar a muchos, y a muchos no les van a gustar, suenan diferente, sin embargo, con esa esencia, de los temas originales, como se pueden dar cuenta aquí, pues las voces, no corren ahora, totalmente a cargo del guadaña, si acaso, se les llega a escuchar, en algunos corillos, la verdad es que no abusan de ellos, no se escucha casi su voz, le dan protagonismo, a los invitados, en este caso, pues está el dios de un alcohólico, con el Aragán, este, la portada, no está tan cool, como la de la anterior, a ver, es una portada sencilla, sencilla, pero bien, o sea, les digo, a veces, muchas veces, no hay que exagerar tanto de las cosas, o sea, es una portada que cumple, si bien, no es una obra de arte, les digo, es una portada que, si raya en lo bueno, si, si pasa, si hay muchos invitados, por qué chingados, no les dedicaron una fotito más grande, una paginita, unas palabras de ellos, bueno, esa es otra queja, y nada más, pues aquí, este, el reconocimiento para una persona que estuvo con ellos trabajando, de parte del Guadaña, y de el Lalo Blues, hace poco hice, los presenté en la otra colección de rock mexicano, que es de Shorts, únicamente un minuto, y no pude hablar muy bien de este álbum, pero bueno, dice que se grabó en los estudios, Trato de los Sueños, y Smokehouse Studio, con la participación de Luis Álvarez de Largana, en el adiós de un alcohólico, donde está su hermano, con el doctor Shenka, pacto de amor, con Salvador de la Castañeda, Ángeles de la Ciudad, con Alex Lora, del cual les voy a hablar ahorita un poquito, Dolor de Madre, con Alfredo Rayo, a mi padre, con Ángeles Rangel Sur 16, a pesar de que no soy así, súper fan del Sur, creo que, es una de esas, de esos que si le dio, ese toque personal, y me parece uno de los temas, más destacados, aunque la voz de Ángeles Rangel, no considero que sea, que rayen lo excelso, es un cantante, que cumple y nada más, pero más sin embargo, creo que si le puso ganas, y suena bien, ah eres tú, con Ismael Salcedo de los Daniels, en mi México, con Armando Palomas, La Llorona con Omar Castro, de Tatuaje Vivo, ese Omar, este, yo creo que, nos va a sorprender, en el próximo año ya, con un nuevo disco, bueno con la banda del tatuaje, SOS de Amor, con Miguel Ángel Martel, esta, este, hay que investigar un poco, porque no sé cómo, se ha obtenido la voz, este, no les comento mucho, porque desconozco, cómo, cómo es que aparece, verdad, ahora, lo que yo si les quería hablar, y dedicarle un poquito más de tiempo, es este, al tema Ángeles de la Ciudad, con, con la participación de Alex Lora, un tema lento, flojo, se me hace un poquito forzado, conociendo a Alex Lora, definitivamente, pues, pienso que temas más rockeros, como, con el puño arriba, el diablo con mi suerte, o sea, ustedes ya saben amigos, pandillero, temas así, así más rock and roller, definitivamente, hubieran explotado más, las capacidades, este, vocales de Lora, las cuales ya están muy disminuidas, por la edad, o sea, comprendan, si es cierto que van a decir, es que ya canta bien feo, pues, comprendan que el señor, ya tiene 70 años, o sea, ya no es lo mismo cuando era un chamaco de 20, este, digo, sus discos de hace 20, 30 años, todavía suenan maravillosos, ahorita, hay que comprender que ya, ya es justo, ¿no? el señor dio lo que tenía que dar, más sin embargo, creo que sí sigue cantando, aún mejor que muchos cabrones jóvenes, pero sí siento que, un poco desperdiciada la participación del maestro Lora, ¿no? a lo mejor tal vez le dieron ese tema de Ángeles de la ciudad, porque, digo, para nadie es un secreto que la banda Bostic, si no se fusila, descaradamente, sí está muy inspirada en el Tri Souls, y en el Tri, o sea, fans de Lora han sido de siempre, eso no lo pueden negar, y jamás se lo van a sacar, por mucho que, que mucha banda no sea, no, no lo acepte, no se atreva, a darlo por un hecho, ha sido así, entonces, este, pues, incluso hasta en la actitud, todos saben que este, pues, el banda Bostic siempre mamó mucho, de las bandas de Lora, y en fin, pues es un disco, este, que, a mí me gustó, me gustaría que dejaran ahí sus comentarios, y que nos dijeran que les pareció, porque, estoy seguro que a mucha gente no le va a gustar, y está bien, están en lo correcto, porque, les repito, pues no fue nada más hacer un disco de éxitos, y de copiar y pegar las canciones, no, o sea, son temas realmente regrabados, retrabajados, con nuevos arreglos, pero que sí suenan, como, como los originales, y es que, pues también muy válido, porque, el banda Bostic, de alguna forma, pues, ha sido tranzado durante años, no recibe regalías, y es justo que, pues, cobren por su, por su material, no, este material, la verdad es que sí, sí siento que es muy recomendable, coleccionable, y estamos esperando, que haya un volumen, segundo, muy pronto, y pues, este último material, lamento mucho, no podérselos presentar, pero es que ustedes saben, que no existe, sí, es en serio, no existe el siguiente material, del que voy a hablar, es el disco del Tri, llamado, pues ya ni me acuerdo, como se llama, pero aquí, les voy a poner la imagen, el más reciente disco del Tri, aparecido en este 2022, el cual únicamente, este existe de manera digital, lo pueden checar directamente, y totalmente gratis, aquí en YouTube, y en algunas otras plataformas, la verdad es que, una decisión muy polémica, porque la banda con más discos, por primera vez, saca un disco en físico, y que diga este, digital, y no sale en físico, y pues, pues, pues desacompleta nuestras colecciones, no, o sea, quisiéramos que ojalá, con el tiempo, y con el motivo del siguiente aniversario, se animaran a hacer una, una edición, este, física, no, por lo que comentó, por ahí algún integrante del grupo, algún integrante que toca la batería, este, sabemos que incluso ya existe otro grabado, pero igual con la misma intención, de no lanzarlo en físico, entonces, este, pues no sabemos que nos depara, pero ahí está la vigencia del trío, o sea, en álbumes que antes les presenté, todavía temas de Lora, o con Lora, todavía siguen siendo interpretados, por las bandas, que continúan vigentes, este, en las fiestas, las bandas que van empezando, tocan covers del trío, la música del trío sigue vigente, de repente, yo cuando estoy trabajando, escucho a güeyes que, nunca, o sea, que no se consideran rockeros ni nada, y están escuchando canciones del trío, vas en el metro, y ves algún videíto con el trío, la verdad es que, la banda ya alcanzó unos niveles, muy cabrones, habrá a quienes les guste, habrá a quienes no les guste, pero el trío es una banda, que ya traspasó fronteras, y este 2023, cumple 55 años, y conociendo a Lora, los va a festejar, a lo grande, amigos, este, comenten por favor, cuáles fueron sus alumnos favoritos, qué esperan, todo eso, me gustaría saberlo, nos vemos en, tal vez en una semana, no se los prometo, pero, si vamos a tratar de hacer un poquito constante esto, y presentarles otros materiales que no han visto, junto con los que ya han visto en otras temporadas, pero no se pierdan esto, porque, colección rock mexicano, es dedicado, para todos esos rockeros de corazón, y presentarles un... ... ... ... ... ...